Encuentro informa. Obliga a la Sección 22 a cambiar sedes de capacitación. El sindicato orquestó una persecución contra maestros que decidieron alinearse con la reforma educativa. El IEPO habilitó nuevos espacios en todo el Estado con el objetivo de que más de mil educadores que optaron por someterse al proceso de regularización que marca la norma federal puedan prepararse lejos del acoso del magisterio disidente para los exámenes programados en julio entrante. Germán Tenorio y nueve empresas desviaron recursos. Uno de los cómplices principales fue Rigoberto José Hernández Caballero, exjefe de la Unidad de Obras, Conservación y Mantenimiento de los Servicios de Salud, quien permanece preso al lado del exfuncionario en el penal de Ixcotel. Esto es lo que indican las investigaciones. Debe gobierno recuperar capital malversado por extitular de salud. No basta con meter a la cárcel a los responsables del latrocinio. Documentado en aquella dependencia, funcionarios deben reparar el daño cometido en prejuicio de los oaxaqueños, afirmaron los panelistas de Encuentro Sabatino. Lamentable violencia en comunidades, señala Arzobispo. Al término de la humilía dominical, José Luis Chávez Botello reprobó los sucesos violentos ocurridos en diversos municipios de la entidad, en los que se ha suscitado emboscadas e incineración de cuerpos. Van contra notario por fraude en los servicios de salud. El fedatario número 94, Rodolfo Morales Basos, habría validado obras fantasma y firmado documentos apócrifos que le permitieron a Germán Tenorio Vasconcelos orquestar un desfalco por más de 225 millones de pesos. Nueva tormenta se aproxima al Istmo. A una semana del embate de Beatriz, Conagua alertó sobre la formación de la depresión tropical 3E, que anoche se desplazaba hacia el municipio de Salina Cruz, donde ya convertida en tormenta tropical podría tocar tierra hoy, en el transcurso del día. Queman camioneta con papelería electoral en La Ventosa y suspenden comicios. La unidad fue interceptada alrededor de las 6 de la mañana de ayer con un grupo de encapuchados cuando era conducida sobre la carretera Panamericana. Luego de amagar al conductor, los atacantes le prendieron fuego al vehículo. Encuentro informó